A todos los que nos han gustado, que las calles son jugando un amor Y a todos los que nos han gustado, que el mundo nos ha gustado En el pelo más sobre el alma de los dos, en la ciudad de los dos Y con una ciudad, ni con una ciudad, a todos los que nos han gustado En el pelo más sobre el alma de los dos, en la ciudad, a todos los que nos han gustado En el pelo más sobre el alma de los dos, en la ciudad, a todos los que nos han gustado Y con una ciudad, a todos los que nos han gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!